Danny Romero Tú se llamas a la calle Como todos a la calle Tú sabes Y a mí me gusta cuando te mueves así Cuando mueves la cabeza Cuando te sacas a mí Coquito a poquito me desas Cuando mueves la cabeza Yo a mí me gusta cuando te mueves así Cuando mueves la cabeza Cuando te sacas a mí Poquito a poquito me desas Y ven agáchate, agáchate, agáchate Y ven agáchate, agáchate, agáchate Y ven agáchate, agáchate Y ven agáchate, agáchate, agáchate Y ven agáchate, agáchate, agáchate Y ven agáchate, agáchate, agáchate Despacio, lento, mamita yo te siento Parecivo violento, ese movimiento Y agáchate, ven agáchate Hacia la pared, agáchate Atrévete a hacerlo esta vez Tú me vuelves loco, solo al caminar Eso se hizo, pa' que se motive Motivate, que la noche ya empezó Y dale, ve que como yo no hay dos Vamos a rumbear, vamos a hacerlo Ay, no me digas que no Solo motivate, que la noche ya empezó Y dale, ve que como yo no hay dos Vamos a rumbear, vamos a hacerlo Ay, no me digas que no Solo motivate, dale pa' la pista bailar Como si fuera el último día Y si no sabes que matarlo Lo que quiero es que sea mía Ay, no, no me digas que no Que yo quiero bailar contigo No me digas que no, que no Que yo quiero ser más que amigo Motivate, que la noche ya empezó Y dale, ve que como yo no hay dos Vamos a rumbear, vamos a hacerlo Ay, no me digas que no Solo motivate Solo motivate Y la gente A mí me da igual, yo voy de frente Y por ti, mami, yo soy diferente A quien te toque y váyate valiente De seguro no hagas caso aunque te siente Y motívate 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 Que la noche ya beso Y dame que como yo no hay dos Vamos a rompear, vamos a hacerlo Ay no me digas que no Solo motívate Motívate Atacando Yo quiero estar conmigo Tú quieres estar conmigo Dale goza arriba Trae tu amiga Yo quiero estar contigo Tú quieres estar conmigo Dale goza rica Mami, 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 mami Yo quiero estar contigo Tú quieres estar conmigo Dale goza arriba Mami, 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 mami Mira que tú estás rica Mira que tú estás rica Descarga con nosotros Rumba Weekend